Si nosotros no creyéramos, probablemente no hubiéramos ni siquiera venido acá. Confío muchísimo en el grupo que hice, conozco a la mayoría de ellos y sé la capacidad que tienen. Tenemos todas las ganas de ganar y aunque nuestros jugadores digan que son rookies, etc., les falta experiencia, eso no va a ser un problema porque ellos nunca se dejaron frenar por eso antes. En el caso de Six Karma, la idea siempre fue el ganar y por eso para ganar tú tienes que poner el roster más competitivo y más habilidoso posible. La line-up que fue montada para All Knights, pero creo que vamos a ir muy bien para el campeonato y es mejor prestar atención a la gente que estamos viviendo con vontade. Los jugadores veteranos tienen mucho para aportar y no conozco ninguna liga donde ganan un equipo con cinco rookies, es imposible, la experiencia es algo que pesa. Nadie en la historia de la LLA había ganado tres campeonatos seguidos. Las metas siguen siendo exactamente las mismas. Gracias por ver el video.